hola a todos y bienvenidos al canal de youtube de la asociación top granada mi nombre es carme león y soy fundadora y directora del centro de yoga shibambu en granada tengo además la suerte y el privilegio de ser la monitora del taller de yoga y del taller de mindfulness en la asociación top granada la práctica de mindfulness tiene unos efectos muy significativos en el tratamiento y en la superación del trastorno obsesivo compulsivo hoy me gustaría compartir con todos vosotros una práctica de mindfulness que os va a resultar muy útil y beneficiosa y que además espero que podáis disfrutar práctica de mindfulness la mente observadora siéntate en una postura cómoda en el suelo o en una silla asegurándote de mantener la espalda recta pero no rígida los hombros y el pecho relajados cuando te sientas listo y lista puedes cerrar los ojos y esto te hace sentir a gusto haz todo lo posible por mantener tu postura estable y el cuerpo erguido y tranquilo observa las sensaciones de contacto entre tu cuerpo y la superficie que lo acoge siente la forma en que tu cuerpo se afianza al suelo y a todo lo que le ofrece apoyo recuerda que en todo momento calmar el cuerpo es el primer paso para calmar la mente cuando sientas que te has asentado en tu postura lo suficiente lleva tu atención a la respiración simplemente lleva tu atención a las sensaciones que la respiración crea en el abdomen al inhalar y al exhalar observa cómo el abdomen se expande suavemente cuando el aire entra y se contrae delicadamente cuando el aire sale utiliza la consciencia de tu respiración y de tu postura como un ancla que te mantiene arraigado y arraigada al momento presente y que te permite observar cualquier suceso interno o externo sin ser molestado o molestada o sin ser arrastrado por ninguno de ellos ahora permaneciendo anclado a tu respiración dirige amablemente tu conciencia al flujo de pensamientos que aparecen espontáneamente en tu mente de un momento a otro los productos de la mente pensante no trates de pensar en ningún pensamiento en particular deja que los pensamientos surjan espontáneamente desplaza ahora tu atención a la parte de la mente que observa y pregúntate cómo estoy observando el flujo de mis pensamientos y de mis emociones ¿qué clase de observador soy? ¿puedo lograr ser neutral y no juzgar mis pensamientos? ¿o tiendo a entrar en relación con estos pensamientos? ¿les atribuyo un significado? ¿los trato como si fueran meros sucesos o como si fuesen la realidad tratar de reconocer qué actitudes, expectativas, juicios o prejuicios tienes hacia esos pensamientos o qué metas te has propuesto en relación con ellos es importante y de nuevo lleva suavemente tu atención a tu respiración notando las sensaciones que crea al inhalar y al exhalar una vez más dirige tu conciencia al flujo de pensamientos que surgen espontáneamente en tu mente y comienza a contar los pensamientos que surjan asignando un número progresivo a cada uno de ellos si luego surge una escena o un recuerdo pensamiento número 3 o aparece una duda o preocupación pensamiento número 4 si el mismo pensamiento reaparece varias veces dale un nuevo número cada vez que aparezca y sigue contando cuando haces esto empiezas a reconocer y a distinguir en tu mente una parte que observa la que pone número a los pensamientos observa la naturaleza neutral e insustancial de tus pensamientos cuando simplemente los enumeras sin juzgarlos ni mostrar preferencia por ninguno de ellos date cuenta de que son sucesos inofensivos y transitorios ahora imagina tan vívidamente como puedas que estás cómodamente sentado sentado en la hierba a la orilla de un arroyo la corriente de agua representa tu mente pensante la corriente de agua representa tu mente pensante en algún momento imagina que puedes ver tus pensamientos fluyendo a lo largo de este arroyo flotando sobre las hojas que han caído en el agua o si lo prefieres sobre barcos de papel que son arrastrados sin descanso por la corriente pon tu mejor intención en suspender cualquier juicio o reacción ante estos pensamientos flotantes algunos pensamientos pueden permanecer durante algún tiempo como si estuvieran temporalmente bloqueados por algunas rocas en el arroyo pero luego te das cuenta de que incluso esos pensamientos en algún momento inevitablemente comenzarán a seguir el curso de la corriente de nuevo hasta que desaparezcan de tu campo de visión no sabemos exactamente cuándo sucederá esto pero estamos seguros de que sucederá la mente pensamientos en el arroyo la mente observadora fundamentalmente en las personas con TOC para nunca llegar a nada positivo haciendo a tu cerebro cada vez más adicto a las rumiaciones o compulsiones mentales o bien aceptarlos plenamente sin juzgarlos y dejarlos pasar como la hoja que sigue su camino flotando en la corriente del río centrando tu atención plena en vivir el momento presente de manera consciente y hacer o pensar lo que realmente tú quieres de esta manera reeducarás tu mente tras meses de un trabajo duro a funcionar de una manera mucho más sana y funcional puedes detenerte un rato para observar el momento en el que surge un pensamiento ¿cuánto tiempo permanece en tu mente y el momento en que desaparece? todos los pensamientos siguen este ciclo si no intervenimos con ellos mientras observas también puedes reconocer la forma de los pensamientos por ejemplo palabras, frases, imágenes o escenas sonidos y su contenido por ejemplo la pregunta ¿he cogido las llaves de casa? una imagen de algo o un hecho un recuerdo de una experiencia pasada entonces puedes alcanzar la comprensión profunda de que independientemente de la forma y el contenido de los pensamientos que aparecen en tu mente todos ellos son simplemente sucesos mentales intangibles transitorios e inofensivos a veces en tu vida puedes sentir como si estuvieras siendo empujado y empujada por el agua de un arroyo a merced de la corriente arrastrado o arrastrada por pensamientos perturbadores en lugar de poder permanecer sencillamente sentado en la orilla esto podría suceder incluso durante esta práctica si esto sucede trata de darte cuenta tan pronto como sea posible de que un pensamiento te ha hecho caer al arroyo y te está llevando lejos y en cada ocasión haz lo posible por volver a la orilla y sentarte a ver pasar el agua del arroyo a medida que continúas observando puedes empezar a preguntarte si los pensamientos que aparecen de vez en cuando son pensamientos útiles o no lo son los pensamientos útiles son aquellos que son consistentes con tus valores intenciones y con la realidad te ayudan a alcanzar metas sólidas y a satisfacer necesidades positivas o simplemente crean una sensación de bienestar que hace que te lleven a experimentar el modo en que te gustaría sentirte los pensamientos inútiles o no provechosos son simplemente todos los demás aquellos que no necesitas para alcanzar tus metas o que te alimentan con emociones negativas si son pensamientos útiles entonces puedes decidir cultivar esos pensamientos para lograr algún beneficio si por el contrario no son útiles simplemente déjalos donde están no interfieras con ellos y luego déjalos ir cuando quieran irse este es el poder de la mente observadora en algún momento cambia la escena e imagina ahora que está sentado sentada cómodamente en la mesa de una cafetería al aire libre frente a la calle estás disfrutando de tu bebida favorita y viendo el tráfico pasar por la calle comienzas a darte cuenta de que la calle se parece mucho a tu mente a veces está muy congestionada con pensamientos y otras veces puede estar desierta independientemente del número de vehículos en la calle o del tipo de vehículos que sean te das cuenta que la función de la calle es permitir que los vehículos se muevan de la misma manera tu mente pensante permite que los pensamientos se muevan no importa cuántos haya o cuáles sean esos pensamientos si simplemente los observas con tu mente observadora sin hacer nada el contenido o la frecuencia de los pensamientos no es importante ahora imagina que hay mucho tráfico ¿qué podría pasar si tú tu mente observadora decide levantarse de la silla del café y de repente te arroja en medio de la calle? tu repentina aparición en medio de la concurrida calle probablemente crearía un caos increíble con vehículos bloqueando el paso o chocando entre sí y lo que es peor un vehículo podría chocar contra ti y arrastrarte lejos a veces este es el tipo de confusión que hay en tu cabeza ¿no es esto lo que pasa cuando te dejas llevar por el flujo de pensamientos perturbadores? también puedes imaginar que en algún momento regresas con toda tu atención a la acera y llamas a un taxi para que te lleve al destino elegido esto es lo que sucede cuando reconoces y eliges seguir pensamientos útiles que te llevarán hacia tus metas importantes en algún momento una vez más imagina estar cómodamente sentado sentada a la orilla del arroyo o si prefieres la cafetería puedes quedarte ahí cuando te sientas listo lista lleva intencionalmente a la mente uno de tus pensamientos perturbadores trata de tenerlo claro en tu cabeza y desde el principio haz lo posible para tratarlo como un suceso inofensivo transitorio imagínalo flotando en una hoja por el arroyo o si prefieres como un vehículo que pasa por la calle emplea la facultad de la mente observadora para distanciarte de este pensamiento para ello podría ayudarte repetir mentalmente las siguientes frases con convicción y amabilidad este pensamiento es solo un pensamiento no un hecho que refleje la verdad o bien es un acontecimiento mental inofensivo y transitorio o este pensamiento no es la realidad sino solo la expresión de mis miedos y preocupaciones es solo un síntoma de mi TOC o si prefieres puedes repetir los pensamientos en sí mismos no tienen poder si decido notárselos no tienen poder También puede ser muy útil seguir los siguientes cuatro pasos que podemos recordar con la abreviatura oral que resume en esta práctica mientras continúas notando ese pensamiento que te perturba. Observa. Centra toda tu atención únicamente en ese pensamiento. Y luego, reconoce. Toma conciencia del contenido y la forma del pensamiento. ¿Es una palabra o una frase? ¿Es una imagen o una escena? Acoge. Decide dar al pensamiento permiso para permanecer temporalmente en tu mente sin reaccionar o juzgarlo de ninguna manera, simplemente dejándolo estar. Libera. Después de dejar que el pensamiento esté, puedes dejarlo ir cuando naturalmente tiene que desaparecer sin quedar atrapado ni atrapada en él, ni juzgarlo, ni evitarlo, ni luchar contra él. Haz lo posible para ser siempre amable y acogedor con todos los pensamientos, emociones y sensaciones físicos que de vez en cuando aparecen. Recuerda que lo que tú eres en realidad es aquel, aquella que observa el flujo de pensamientos y no aquello que tus pensamientos te hacen creer que eres. No tienes que reaccionar ante ellos cada vez que aparecen, así como no reaccionamos a todos los sonidos que escuchamos y no crea, no crea, no creemos que seamos esos sonidos solo porque los hemos escuchado. Por último, puedes regresar completamente a tu respiración, dejando que la conciencia de tu respiración se extienda por todo el cuerpo en su conjunto. Tu respiración es ahora una experiencia global. El aire entra en todo el cuerpo durante la inhalación, nutriendo cada célula de tu cuerpo y luego te permite soltar tus pensamientos con una sensación de libertad durante la exhalación. Tu respiración sí que es una certeza en tu vida, por encima de cualquier pensamiento. Tú no puedes evitar la aparición de pensamientos obsesivos, pero sí la respuesta que erróneamente le das a esos pensamientos rumiando y rumiando con ellos para nunca tener fin, gastando tus energías y llegando a la más absoluta desesperación y sufrimiento. La atención plena te enseña a no creer todo lo que tu mente te dice, a entender que los pensamientos no son hechos, a liberarte de la tiranía de estos acontecimientos mentales inofensivos. Dejarás de sentirte como una víctima o un esclavo de tus pensamientos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.